1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 Yo soy lo que aterrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 El cambio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 El cambio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 El delito quiero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 ¡Gracias por todos esos niños! Pues ya saben, si quieren enviarme su video de sus niños con esta coreografía, háganlo, porque de ahora en adelante la que los va a ver en la frente es nada. ¡Muchas gracias!